Remedio para limpiar el hígado He estado tomando en las mañanas Es un limón exprimido y le agrego agua caliente hasta donde pueda tomar El popote es para que no te lastimes más de los dientes Y no te moleste la dentadura, el ácido del limón Se toma diario en ayunas, limpia el hígado Es auxiliar en el control de la diabetes Pero bueno la vitamina C del limón también es buenísima Puedes probarlo una temporada Es bueno, lo recomiendo ampliamente Y está avalado por estudios reales Estudios de gente con conocimiento Por científicos El limón en agua caliente te ayuda a limpiar el hígado Nos vemos raza Jesús Bermejillo Medrano Dios con ustedes